Vais a cocinar en restaurantes de verdad. Impresionante. En cocinas reales. Venga, vamos, eh, chavales. Y con clientes reales. Esto para ser un primero es muy vasto. Ah, te falta frío y sabor. Los comentarios de mis compañeros me han parecido una mierda. Estáis en la guerra de restaurantes. Top Chef, el miércoles a las diez y media en Antena 3.